Nuevo Callao Nuevo Callao Nuevo Callao Soy como el rabi pelado que hago todo con la vista Por el frente de mi casa se pasea una cifrinita Le voy a poner la silla para dejar la mansita Y después me bajaré si se revienta la cincha La mujer de cara seria, esa es la más facilita La cara de arriba es dura y la de abajo blandita Por lo menos yo no he visto alguna que se resista Porque las dejo tranquilas y el árbol se me marchita Don Ramón lo conocí...